Nunca pero nunca te vayas a dormir con el maquillaje puesto. Hoy te enseñaré cómo hacer una limpieza profunda y por qué de es tan importante siempre tener el rostro limpio antes de dormir. Así que si te interesa, quédate a ver este video. Te estaré enseñando cómo vas a hacer una limpieza profunda cuando eres una de esas personas que usa mucho maquillaje y así vas a poder evitar esos problemas de poros abiertos a piel con problemas de acné, que es una de las principales causas a las adolescentes que se maquillan y no se lavan el rostro cuando se van a dormir y eso hace infecciones en la piel. Entonces te voy a enseñar cómo es que vas a hacer una limpieza profunda, los cuidados que debes de tener y cuáles son los productos que debes usar después de haber hecho una limpieza profunda o microesfoliación, como se le conoce, o peeling, ¿ok? Así que quédate a ver este video y coméntame, coméntame para yo saber qué necesidades tienes de tu piel y así poderte ayudar, ¿ok, chicas? Entonces seguimos con los siguientes pasos. Vamos a remover la máscara o la pestañina rímel como la conozcas, ¿ok? Es el primer paso que vamos a hacer para empezar el proceso de desmaquillante. Chicas, si nosotros no retiramos lo que es la máscara pestañina rímel, lo que va a hacer es que las pestañas se nos van a empezar a caer y se nos van a hacer, pues, muy maltratadas. Entonces tenemos que remover todo ese rímel, mascarilla, sombra, todo eso. Lo vamos a empezar a quitar suavemente, si ven, fácil de quitar con un... No te toma mucho tiempo en desmaquillarte y así vas a tener una piel, pues, sana, ¿ok? Le decía en la mañana a una de mis consultoras que es muy diferente tener manchas, manchas en tu piel por algún problema de riñón, báncreas, lo que sea, ¿verdad? Entonces es el problema que yo tengo a tener una piel que no está saludable. Conozco muchas personas que se maquillan bastante, ¿verdad? Se ponen el maquillaje, se ven hermosísimas como no pueden imaginar. Se saben hacer unos maquillajes hermosos, pero se quitan el maquillaje y su piel, pues, está bastante dañada, maltratada, poros abiertos. Tienen unos granos de acné muy grandes. Yo no voy a decir que a mí no me salen acné. Sí me salen, pero nosotros como mujeres, pues, nuestro periodo, pues, cada ciclo menstrual, ustedes saben que nos... Cada ciclo menstrual nos hace que nos salgan granitos o algún desbalance hormonal, cualquier cosa. Pero es diferente a tener problemas en la piel que son brotes del diario. Entonces eso es muy diferente, ¿ok, chicas? Entonces tenemos ya nuestros ojos limpios. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue vamos a quitar lo que es el maquillaje en nuestro rostro, ¿ok? Les voy a enseñar cómo vamos a quitarlo con una leche desmaquillante suave, ¿ok? Entonces vamos a aplicar nuestra leche desmaquillante, ¿ok? Si pueden ver, dice gel facial limpiador o si ven aquí en inglés dice leche desmaquillante, ¿ok? Esta es la que vamos a usar. Esa a mí me encanta porque es muy suave y me encanta para remover el maquillaje. Es la que uso todos los días en la mañana y en la noche, ¿ok? Yo he tratado otros productos, la verdad, no me remueven tanto el maquillaje y a veces tengo que usar otros dos, tres limpiadoras diferentes. Pero esta a mí me encanta porque remueve todo el maquillaje y ya no tengo que andar usando dos, tres jabones diferentes, ¿ok? Aparte no maltrata la piel, tiene jalea real y a mí me encanta, la verdad. O sea, yo desde que empecé a usar los productos de Jafra, todos, porque antes, como saben, no los usaba a todos. ¿Por qué? Ok, mis hermosas, lo que vamos a hacer es vamos a desmaquillar nuestro rostro con esta esponja y esta maquinita que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque remueve el maquillaje muy profundamente, llega hasta los poros más profundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta maquinita, ¿ok? Para retirar de los poros más profundos, ya saben que en la mañana hice mi maquillaje y pongo base del primer, que le llaman, ¿ok? Y las bases. Entonces, pues está muy profundo el maquillaje. Entonces, esto a mí me encanta porque me lo remueve todo, ¿ok? Chicas, entonces, o lo pueden hacer simplemente con sus manos. Con sus manos, ¿ok? Simplemente empiezan a dar, con sus manos simplemente empiezan a dar masajes circulares y empiezan a remuever todo ese maquillaje si es que no tienen la maquinita. La maquinita es una opción que pueden tener y si no la tienen, pues nada, no pasa nada. Pueden hacerlo con sus manitas, ¿ok? Entonces, así. Ahora lo vamos a retirar, esas bolitas que suelta mi novia. Ando llena de bolitas de, es que es nueva, no la he lavado. Apenas las estoy estrenando, ayer la estrené. Ok, entonces vamos ahora a retirar con una toallita. Pueden irse directamente al grifo o al lavabo y a limpiarse su rostro, pero yo lo voy a hacer aquí, pues, porque estoy ante la cámara con ustedes, ¿ok? Vamos a retirar todo ese leche desmaquillante, todo ese maquillaje que tenemos, ¿ok? Chicas, para que nuestro rostro esté limpio. Si lo hacen en el lavabo, pues mucho mejor, va a estar mucho mejor que lo, o en el baño, cuando se están bañando, ¿ok? Retirando ese maquillaje. Pero yo sé que a veces nos maquillamos, vamos a las fiestas y regresamos todas cansadas y así nos vamos a dormir. Es lo peor que podemos hacer, chicas. Recuerden que cuando nos maquillamos, lo que hacemos es bloqueamos o le ponemos como una cortina a nuestra piel. Y si todo eso se queda ahí, estamos bloqueando lo que es los poros, la transpiración de los poros y estamos bloqueando esa oxigenación en nuestros poros. Esa es una de las principales causas que el poro se tapa y suele sale un brote, ¿ok? Los granitos que salen en el acné no es más que poros tapados. Entonces, necesitamos siempre tener esos poros limpios y destapados para que puedan transpirar, pues, mucho mejor. Entonces, esa es la razón por la que no nos debemos de dormir. Una de las principales es por salud de la piel, para tener una piel saludable, ¿ok? Pues, otra razón por la que debemos también retirar la piel es para prevenir arruguitas, ¿ok? Pero en las principales es para prevenir enfermedades o acné, ¿ok? Tenemos el rostro limpio y lo que vamos a hacer es, esta la pueden hacer dos veces por semana, ¿ok? Va a ser una mascarilla o una limpieza profunda con una mascarilla esfoliante, ¿ok? En este caso yo voy a usar la mascarilla volcánica porque es la que me va a pulir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A remover toda esa piel de encima, ¿ok? Y vamos a pulir y profundizar lo que es la limpieza. Entonces, esto lo hago yo dos veces por semana, ¿ok? Para así ayudar a renovar nuestras células de la piel, remover toda esa piel muerta y traer más oxigenación a nuestra piel nueva, ¿ok? Entonces, yo ya cambié mi cepillo para el cabezal de mi cepillo para mi maquinita, ¿ok? Entonces, este va a ser para limpieza profunda, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer movimientos circulares muy suaves. Recuerden que vamos a estar removiendo la piel de encima, las células muertas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros removemos esta piel de encima en nuestro rostro? Lo que pasa es que nuestra piel va a quedar desnuda, ¿ok? Es importantísimo, chicas, que si ustedes van a hacer este peeling, que se protejan, que se humecten la piel y que se pongan bloqueador solar. Si ustedes están haciendo este proceso de limpieza profunda para tener un cutis sano, pues háganlo completo. De verdad, cuídense el cutis y protéjalo. De nada va a servir que tú te hagas esto y no te pongas bloqueador solar, no te pongas hidratante. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tu piel va a empezar a reaccionar, se va a empezar a poner roja, le van a empezar a salir manchas, le van a empezar a salir granitos. ¿Por qué? Porque tu piel está desnuda. Al tú hacer esto, al hacer los peelings, ¿verdad? La piel queda hermosa, pues queda como de bebé al instante que tú te quitas lo que es la piel de encima. Es como si tienes un árbol y le quitas la cáscara de encima, entonces queda desnudo. Lo mismo va a pasar con nuestro rostro, queda desnudo. ¿Y qué es lo que, cómo lo vamos a cuidar? Lo vamos a proteger con las humectantes y con bloqueador solar, ¿ok? Porque necesitamos que esa piel, pues se repare, ¿verdad? Para que nos siga quedando hermosa. Entonces, si tú haces esta microciolación o esta limpieza profunda, yo les recomiendo que la hagan en la noche. Porque así, pues se van a dormir y le dan ocho horas de descanso a la piel, de que se recupere, ¿ok? Y no lo hagan de día porque salen al sol y pues la piel está desnuda y a veces, pues, es contraproducente. ¿Ok, mis hermosas? Entonces, así es como vamos a quitar esta piel muerta, esta piel opaca, suavemente, ¿ok? Este no es agresivo, no es como los que vas al doctor y te hacen un pili que te arranca totalmente lo que es la capa de la piel. Y pues, si te queda, como te comenté, te queda súper hermosa la piel, pero tiene contradicciones y no lo sabes cuidar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se te va a manchar, van a empezar a salir granitos porque la piel está desnuda y empieza a reaccionar con los rayos del sol, con todo, ¿ok? Entonces, si a eso es muy suave, una micro desfibrillación casera suave, ¿ok? Para que no dañes tu piel y des tiempo de recuperarse, ¿ok, mis hermosas? Entonces, seguimos así y vamos a enjuagar. Les recomiendo que hagan en los labios también para que tengan unos labios de seda de masa. Ahorita que ya viene el 14 de febrero, para que tengan unos labios besables, ¿verdad? Sirve que nos pulimos la ceja de quitar el maquillaje que tenemos en la ceja, que se nos va acumulando ahí. Aunque, mis hermosas, sin miedo, hagan esto en casita porque eso es muy suave. Lo que estamos quitando es una partecita de encima de piel muerta, ¿ok? Esto no es agresivo, a tu piel no le va a ir nada mal. Quitar lo que es la... Al contrario, le van a hacer como brillito, le van a dar brillo a la piel. Porque, pues, siempre la piel está muerta, está opaca, ¿ok? A mí no me creen la edad que tengo, a pesar de que les digo. Hasta piensan que no tengo hijos, imagínense, ya soy abuela. Pero es porque me he empezado a cuidar bastante lo que es el rosa. Antes no me lo cuidaba tanto. Pero ahora sí. Ahora sí, mis hermosas, a quitar lo que es todo el exceso de crema que nos quedó ahí. De mascarilla volcánica, ¿ok? Suavemente, chicas. Acuérdense que su piel quedó totalmente desnuda, como decimos por ahí, ¿ok? Recuerden que su piel, pues, quedó ya sin la capita de encima. No es, como digo, no es agresivo, pero sí trátenla con cariñito, suavecito. No la maltraten así con cariñito, ¿ok? Para que la piel, pues, nos agradezca luciendo siempre bonita. Porque si la maltratamos, pues, nos va a reaccionar. Y, pues, los resultados son una piel con problemas de acné, problemas de erupciones, con problemas de manchas, todo eso. ¿Ok? Entonces, chicas, ahora sí. Tenemos un rostro limpio, ¿ok? Ya puedo sentir como mi piel empieza a sentirse súper, súper suavecita, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahorita, como ya es una noche, pues, ya me voy a ir a poner mis cremas, mis humectantes. Y al siguiente día, lo que voy a hacer es voy a protegerla con mi crema hidratante y mi bloqueador solar. Es súper importante usar bloqueador solar mínimo de 50, ¿ok? Mínimo. Ese es de 30. Ese es de 30. Pero mínimo usar bloqueador de 50 cuando acabas de hacer lo que es la microesfoliación. ¿Ok, mis hermosas? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, déjenme sus comentarios. Ya saben, si yo no sé qué problemas tienen, pues, no les puedo ayudar. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Y muchísimas gracias si se quedaron ver hasta el final. No olviden seguirse.